Soy María Alcázar y de la mano de Lidl hoy voy a enseñarte a preparar tu propia granola casera. Sana, fácil de hacer y muy rica. Ideal para el desayuno y que puedas tomar de mil formas. Los ingredientes estrellas serán avellanas tostadas sin sal y nuestro siempre delicioso y nutritivo plátano de Canarias. Quédate a ver el vídeo y acompáñame a la cocina. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.